Bueno, la verdad es que nosotros nos hemos anticipado en este tema, en este conflicto armado. ¿Cómo nos hemos anticipado? Haciendo foros en los campesinos, en los indígenas, en los diferentes sectores poblacionales. Y hemos venido ganando terreno, ya solamente una zona muy limitada del sur del departamento del Colima, que ha sido el sector más complicado que ha tenido la violencia. Aquí nació realmente la violencia en Colombia, en la que todavía no está por reconciliado. ¿Cómo se temaría? El Cono Sur del Torino. Y lo hemos trabajado hasta el punto de que ya el gobierno, las autoridades, las militares, y, igualmente, el Ejército llega a una solución de carácter social en compañía de las comunidades, las autoridades, y ellos trabajando lo que hace muchos años, no se veía, pero muchos años, porque no permiten ir a la presencia de los empresarios, tampoco el gobierno está en un círculo ahí, y eso es, de que no hay inversión porque no permiten llegar, y, por lo tanto, no se dan solución de carácter social. O lo contrario, no se llega, no se dan soluciones porque no hay plata, y el gobierno no da pues inversiones en las zonas donde es, en las zonas rojas. Pero eso se ha venido superando, este gobierno, el doctor González Santos, ha dado buena inversión, no la que necesitamos, sin embargo, pero sí ha sido muy incluyente para inversiones de los empresarios de Tolima, y creemos que hemos venido superando. Ya en otras zonas de Tolima no hay guerrilla, no hay barril, no hay barril, y eso se debe a una nueva expectativa que hemos logrado, pero eso se puede volver. ¿Cómo? Si nosotros no funcionamos en la circunstancia que hemos generado, en el desarrollo integral del programa mundial, pues seguramente vamos a tener autónoma invadida. Por eso reclamamos autonomía territorial. Gracias.